¡Ah! ¡Necesito irme! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Estoy libre! ¡Ah! ¿Por qué lo haces, idiota? ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Páguenlo! ¡Ah! Esto sí que está a vuelo, compadre. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No era! ¡Era otra cosa! ¡Uh! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a matar al jefe! ¡Yo primero! ¡Voy a ser un conjuro! ¡Y estos idiotas no van a poder conmigo! ¡Oye! ¡Lo perdimos! ¡Tenemos que trabajar juntos! ¡Sí! ¡Vamos a matarte! ¡El huevo se acabó! ¡Oh! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Es mucho dinero! ¡Así que a remover todas las hojas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Removió mi dinero! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Vamos a explotarlo! ¡Tres, dos! ¡Oh! 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 ¡Mi dinero regresó! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! ¡Apágalo! ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Apágate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apágate! ¡Mejor un poco de agua y... ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Creo que voy a rezar un poco para ver si me salvo. ¡Oh! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Por favor! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me salvé! ¡Wow! ¡Estoy muy feliz! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Ey! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Por favor! ¡No! ¿Oye? ¿Y qué pasó con mi ojito? ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Quítame esto de aquí! ¡No! ¡No! ¡Despierta, imbécil! ¡Vas a morir! ¡Soy un chico muy malo! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Oye! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, detente! ¡No me metas eso por ahí! ¡Oh! ¡No! ¡Moriré! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero qué es este humo que estoy viendo? ¡Oye! ¡Huele muy bien! ¡Oh! ¡Huele muy bien! 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 ¡Huele muy bien!